Es una excursión exclusiva desde la Ostería. Es una trepada en vehículos 4x4 de 16 kilómetros, capacidad para 4 personas. Se sale de la cuota 650 sobre el nivel del mar y se termina en la cuota 1.600 sobre el nivel del mar dentro del campo de ocupación nuestro. Se atraviesan distintas especies, ya sean radal, maitén, ñire y como último la vegetación de lo que es el bosque de lengas que en esta zona crece aproximadamente a partir de los 1.000 metros hasta los 1.600. O sea que se pasa del nivel de cuota del crecimiento de la lenga. La excursión dura aproximadamente 5 horas entre que salís y volvés al punto de inicio. Esta es una excursión que se hace exclusivamente en el mes de enero y febrero, marzo. Todo depende de la cantidad de nieve que haya caído en el invierno. Pero generalmente son del 10 de enero hasta marzo. Se llega a la cuota 1.650 y de ahí se hace una caminata de 800 metros y se llegan a las cuevas de hielo. Y bueno, se cuentan generalmente historias de todo lo que es pobladores de acá de la zona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!